Hola amigas y amigas de Hablemos Tech. Les saluda a su amigo Christopher Brooks. Hoy en Hablemos Tech, en nuestra sección de recomendaciones, vamos a estar hablando acerca de aquellos dispositivos de gama alta de generaciones anteriores que al día de hoy en el año 2021 representan un beneficio calidad-precio para su bolsillo. Si usted hoy está en el mercado y está considerando comprar un teléfono de segunda mano con especificaciones de teléfonos de gama alta y usted no tiene o no pretende gastar 700 o más dólares en comprar un dispositivo de gama alta lanzado en el año 2021, pues quizás este video pueda ser beneficioso para usted. Vamos a averiguarlo. Hoy vamos a estar mencionando 5 dispositivos que al día de hoy todavía representan un beneficio calidad-precio para nuestros bolsillos. Estos dispositivos fueron dispositivos lanzados en los años 2017, 2018 y 2019, pero que por sus especificaciones de gama alta al día de hoy todavía nos dan un buen desempeño en las tareas que nosotros realizamos en el día a día con nuestros smartphones. Recuerda que el mercado de dispositivos móviles es bien amplio y cada dispositivo trata de llenar una necesidad diferente en los consumidores. Y esta no es la excepción. Algunos de estos dispositivos se van a destacar por sus cámaras, otros de ellos se van a destacar por sus baterías, otros de ellos se van a destacar por su versatilidad que tienen en usar dos SIM cards a la misma vez, otros de ellos se destacan por su sistema, otros de ellos son preferidos por los diferentes sistemas como es iOS y Android. Y en la parte de Android, algunos consumidores prefieren Android puro y otros consumidores simplemente prefieren ciertas capas de personalizaciones que las compañías montan en sus dispositivos. Ten en cuenta eso y si uno de estos dispositivos te interesa, entonces llegaste al lugar indicado. Recuerda que esto no es exactamente una review de los dispositivos, sino que más bien vamos a estar tratando de mencionar algunas de las características que destacan en estos dispositivos dispositivos o que estos dispositivos tienen para ver si tú estás interesado en alguno de ellos. Samsung Galaxy S9, un dispositivo que el día de hoy es muy bonito, que cuando sostienes uno de estos dispositivos en las manos, te das cuenta que tienes un dispositivo de gama alta. Entonces este dispositivo cuenta con las siguientes especificaciones. 5.8 y 6.2 pulgadas de pantalla, 12 megapíxeles de cámara, 6 a 256 GB de memoria interna, cuenta con certificación IP68, 3000 mAh de batería y 3500 mAh respectivamente. Tenemos una huella dactilar en la parte trasera del dispositivo y dependiendo del lugar donde tú compres este dispositivo, vas a tener un procesador Exynos 9810 o Snapdragon 845. iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. La generación de iPhone lanzados en el año 2017. iPhone es por lo general preferido por su sistema operativo iOS y también creo que ellos son muy destacados por su calidad de video. Entonces este iPhone, esta generación de iPhone nos trae las siguientes características. 4.7, 5.5 y 5.8 pulgadas de pantalla respectivamente, le da poder un A11 biónico. Para el iPhone 8 tenemos 2 GB de RAM y para el iPhone 8 Plus y X tenemos 3 GB de memoria RAM. En sus configuraciones de memoria tenemos de 64 a 256 GB, tenemos 12 megapíxeles de cámara trasera y para las variantes 8 Plus y iPhone X tenemos un segundo sensor que es un telephoto. En sus baterías tenemos 1850, 2690 y 2716 respectivamente y contamos con una certificación IP67. Pixel 3 y 3XL. Estos dispositivos Pixel se caracterizan por sus cámaras. Sus cámaras son ese tipo de cámaras que tú sacas el teléfono de tu bolsillo, apuntas, tomas la foto y la foto va a salir de una calidad muy, muy, muy buena. Incluso comparado a la competencia de smartphones lanzados este año. Este dispositivo cuenta con las siguientes características. 5.5 pulgadas y 6.3 pulgadas de pantalla respectivamente. Le da vida a un Snapdragon 845, 4 GB de RAM. En su memoria tenemos 64 y 128 GB, 12.2 megapíxeles en su cámara. En sus baterías tenemos 2915 mAh y 3430 mAh respectivamente. Un teléfono lanzado en el año 2018. Recuerda que este Google Pixel, otra cosa que al consumidor le gusta mucho es que nos da una experiencia pura en Android. Entonces si tú eres uno de esos consumidores que le gusta Android puro, la experiencia de Android puro, quizás este sea el teléfono a considerar. WP30 Pro. Este teléfono se destaca por sus cámaras y se destaca por la duración de su batería. Este teléfono fue lanzado en el año 2019 y trae las siguientes especificaciones. 6.5 pulgadas de pantalla, 40 megapíxeles en su cámara principal, 128 GB de memoria interna, 4200 mAh de batería y le da vida a un Kirin 980. Recuerda que otra ventaja de este teléfono Huawei es que en algunas de sus variantes puedes tener la versatilidad de tener dos SIM cards incluidas en el mismo dispositivo. Si tú necesitas dos tarjetas SIM a la misma vez, entonces este puede ser el dispositivo que puede llenar tus necesidades. OnePlus 6T. La empresa OnePlus por muchos años fue reconocida por ser el matador de teléfonos de tope de gama. Y la razón por la que lo llamaban así es porque ellos traían dispositivos con altas características a un precio muy competitivo. Y este fue el caso del OnePlus 6T que al día de hoy todavía nos da características de gama alta a un precio bastante considerable. Y las características que trae este teléfono son las siguientes. 6.5 pulgadas de pantalla, le da poder un Snapdragon 845, 6 o 8 GB de RAM, 128 y 256 GB de memoria interna, 16 y 20 megapíxeles en su cámara, 3,700 mAh de batería. Este teléfono fue lanzado en el año 2018 y al igual que el Huawei, este también nos da la versatilidad de tener dos tarjetas SIM insertadas en nuestros dispositivos al mismo tiempo. Esta fue la lista de dispositivos que queríamos mencionarte el día de hoy. Te saludo tu amigo Christopher Brooks. Cuéntanos si tienes alguno de estos dispositivos y qué tal es el rendimiento del mismo de este año 2021 para ti. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, danos like, síguenos en nuestras redes sociales en la descripción del video y gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos la próxima.